La intimidad es que cuando yo me vaya a la lucha me ayude con el respeto. La otra pasión de la intimidad es que cuando yo necesito, creo que me está pidiendo, no antes, sino en el vivo, es el respeto, como todos somos dos personas, es muy fácil de respetarnos, igual que todas las casas. Para mí lo más importante de la intimidad es estar en su propio espacio cuando uno no quiere que lo molesten o en ciertas circunstancias. En mi casa sí. Digamos que cada uno allí tiene su espacio. Para mí la intimidad es que me respeten en mis asuntos y mi higiene. Lo más importante para mi intimidad es estar bien atendido. Yo vivo en una casa con mis padres y me respeto la intimidad como yo a ellos. Tener mi razón de intimidad sin que nadie me moleste y cuidar la intimidad de mi cuerpo. Mi casa sí. Pues cuando voy a mi puerto cierro la puerta y quedé entre nadie. Para mí la intimidad es, cuando me esté duchando, que me respeten mi momento. Lo más importante es la intimidad para mí, sentirme bien conmigo misma y que me respeten si quiero estar sola. Yo vivo en una residencia. Yo vivo en una residencia y cuando nos van a bañar nos ponen frío en culpa por no respetar nuestra intimidad. Para mí la intimidad es que cuando voy a un sitio público, respeten mi situación. Lo más importante es que esté yo tranquilo. Saber respetar mi intimidad porque estoy tranquilo. Para mí la intimidad es tener tu propio espacio. Intentando que nadie se pierde en la ley de lo que es primo y de lo que no es primo. La intimidad se podía acompañar con las primas vidas, pero el momento más importante de la intimidad es que aquí soy yo y aquí nosotros. Y hay una manera que no se puede pasar. Lo más importante de la intimidad para mí es que haya un respeto en el estudo. Siempre que haya un respeto hay una intimidad. Lo más importante de la intimidad para mí es que haya un respeto en el estudo, siempre que haya un respeto hay una intimidad. Gracias.